Hola, yo soy Juan de Londres y queríamos hacer este vídeo para explicarles la matemática y los resultados de la votación final que vamos a tener en el desafío Super Escuela Chir. Entonces, queríamos hacerles ver que el 80% corresponde a los resultados que dan los jueces, el otro 20% son los votos que tenemos en Instagram. Entonces, estos dos nos conforman el 100% final. Para eso hicimos acá un ejemplo en el que tenemos el equipo A y el equipo B. El equipo A perdería frente a los jueces con 45 puntos y el B con 50 puntos en Canarias, que sería la máxima puntuación que podrían lograr por jueces. Al sacar el 80% tenemos este conteo, pero en este ejemplo pusimos al equipo A ganando en redes sociales con 55% versus el equipo B con 45% de la votación total. Eso corresponde al 20% y nos darían estos puntos. Entonces, tenemos ya en la sumatoria total que el equipo A tendría 36 más 11 puntos para un total de 47 puntos y el equipo B tiene 40 más 9, un total de 49 puntos. Es decir, el equipo B seguiría ganando la competencia. En este segundo ejemplo, el equipo A y el equipo B mantienen los mismos puntos por jueces del ejemplo anterior. Lo que hicimos fue cambiar la votación. En este el equipo A ganaría por 65% y el B perdería por 35% en votaciones de Instagram. Eso nos cambiaría este resultado del 20% de votación y haría que el equipo A, a pesar de haber perdido por jueces, ganara en la votación total por la influencia de la votación. Ahora, este resultado lo obtenemos de multiplicar el puntaje que nos dan los jueces por 80%, nos da 36 puntos. Este resultado nos da de multiplicar este 65% por 20% nos da 13 puntos. En total, cuando tomamos 36 y 13 nos da 49 puntos e igual en el segundo equipo. Por eso es tan importante la votación de redes sociales. Sin embargo, tengan en cuenta que no necesitamos una diferencia tan grande en votos en redes sociales, ya que la diferencia frente a los jueces usualmente no es tan grande. Entonces, tenganlo muy en cuenta y voten. Recuerden que hoy a las 8 de la noche, al finalizar estas encuestas, van a encontrar los resultados finales de todos los equipos en la página oficial del desafío. Entonces, invitan a sus familiares, amigos, a todo el mundo a votar para lograr esta diferencia.